Buenos días a todos, bienvenidos a la Universidad en este Centro Universitario de Investigación y Bibliotecológica. Les agradezco infinitamente su presencia. Para los que no conocen y para los que no, el Seminario de Libro Antiguo comenzó su trabajo hace ya varios años, en el año 2005, con la finalidad de abrir un espacio de convocatoria para investigar y conocer parte del edad bibliográfico que en México se custodia. Como bien sabrán, y si no lo saben, sépanlo ahora sí, es un legado todavía inmenso, del que prácticamente no conocemos ni las fronteras ni las profundidades. La mayor parte de los fondos antiguos, a pesar de que ya llevamos casi una década de registro y de detalle, siguen siendo recursos bibliográficos que no conocen más de poca situación. Tiene que ver con dos razones principales. La primera sería la problemática del acceso. Al ser recursos bibliográficos de naturaleza patrimonial, son de naturaleza de acceso restringido. Por tal razón, solo se permite el acceso a un conjunto de personas que cumplen ciertas características según los fondos. En algunas ocasiones, esto por ejemplo, es solo para personas que están haciendo tesis y doctorado. En otros, siempre que haya una institución que sea la responsable de los solos fondos. Esto ha propiciado, en cierta manera, una lejanía de nuestras preocupaciones de investigación. Pero quizás lo cierto es que tenemos un problema de valoración cultural. En nuestro país no pensamos que estos viejos libros sean iguales que una pirámide, que es cultura o que un cuadro. Ese seminario se fundó con esa intención. Intentar abrir una ventana a todas estas colecciones de libros que tenemos todavía, que sabemos que fueron de una inmensa riqueza, pero precisamente por este problema de valoración, se han ido perdiendo gradualmente y lamentablemente se siguen perdiendo. Por tal razón, el seminario de libro antiguo se abrió buscando y movimentando la idea de conocimiento a partir de básicamente los principales. El primero es el de la producción. Es decir, nos interesa puntualmente saber, analizar, conocer cuáles fueron los factores que determinaban la producción de los libros antiguos en nuestro país. Y eso necesita, inevitablemente, una comparación con los modos de producción de otros territorios, especialmente el hispánico, porque es la misma normativa. En esos modos de producción nos interesa saber quiénes son las personas que hicieron nuestros hijos. Normalmente, casi por tradición, pensamos que el nombre del impresor en portada es el único responsable. Hoy sabemos que hay un conjunto de personas atrás que participaron en la producción de estos libros. Por tal razón, también nos interesa saber sobre las prensas. Resulta increíble que en nuestro país no sepamos cuáles fueron las prensas que enviaron todos estos impresores. Entonces, parecemos o decimos fácil la prensa tipográfica. Sin embargo, las prensas tipográficas tuvieron diferentes modelos. Y todavía no sabemos cuál fue el modelo que empleó cada uno de nuestros impresores. Tampoco sabemos sobre los suministros. No sabemos quiénes y cómo hacían la tinta, si las tintas tenían la misma forma de las europeas, y si las redes comerciales que traían, por ejemplo, el material bibliográfico para la venta de la tinería, eran responsables de suministrar los tipos y el papel necesarios como insumos básicos para la producción de los impresos muy hispanos. El segundo punto, en el que también estaría el inseminario interesado en trabajar, es el lugar de la circulación y el comercio. Quizás uno de los que ha tenido un repunte en los últimos tiempos, en tesis de investigación y de doctorado, que sería cómo se dieron las diferentes redes comerciales que hicieron posible la llegada de toda la producción europea a las librerías y bibliotecas con los hispanos. Pero, por supuesto, también nos interesa saber si la producción en la Nueva España fue local o alcanzó en determinado momento otros territorios. Sabemos que esto es complicado, porque implica básicamente trabajos en archivos. Es información que precisamente por esa valoración no ha sido descrita correctamente, está muy perdida, y para los investigadores que conocen este trabajo, suele ser un trabajo muy cansado y a veces muy decepcionante, por los días y meses que hay que estar buscando el legajo tras el legajo hasta encontrar una noticia que es pertinente. Pero no hay otra manera de hacerlo. Así se ha hecho en otros países. Aquellos avances o aquellos descubrimientos que hoy consideramos notorios se han hecho también cavando sangre. En la circulación del comercio, evidentemente, están quienes son esos libreros. Sabemos que muchos de los impresores tienen librería, pero también sabemos que hay una red inmensa y grande de mundo comercial que abarca desde la recua de una mula que llevó los libros hasta el septentrano o hispano, como aquellas librerías consolidadas en calles del centro de la Ciudad de México. Afortunadamente se conserva una gran documentación sobre estos libreros y afortunadamente han resultado de interés, por lo menos, aunque sea poco, para algunos estudios. Me refiero a los dos últimos realizados sobre Ibarra, librero en el siglo XVIII, y Zúñiga y Antiveros en su parte como librero, ya que son dos hermanos, uno es impresor y el otro es librero, que han sido estudiados y que están ya hoy como resultados. Uno de ellos ha sido publicado, el otro se mantiene todavía como tres de maestría. Pero si uno analiza las fuentes a partir de estas investigaciones, nos daremos cuenta que nos queda un inmenso número de libreros, muchos de ellos conocidos y otros prácticamente desconocidos. Hemos descubierto a partir de estas búsquedas y este trabajo compartido, precisamente que aquello que nosotros creíamos una relación directa entre el librero y el mundo comercial europeo no fue así, tuvo por mediación precisamente al gran consulado de comercio de la Ciudad de México. Son los grandes comerciantes los que se hacen de los libros, los emmodelan y ellos transmiten a los libreros, porque son los únicos que tienen la posibilidad del capital para esa inversión. Entonces empezamos a descubrir cosas que nos están asombrando. Al mismo tiempo, como tercer tema, quedaría el que corresponde a las bibliotecas y los lectores. Resulta increíble que en un país que fue distinguido incluso por Humboldt, por el número de bibliotecas que tenía, no sepamos nada de las bibliotecas de los países, ni de las particulares, ni de las institucionales. En ese sentido, quizás es el tema que nos sirva para ejemplificar un problema que el seminario trata de, digamos, de mejorar. Es aquel que mira sobre las fuentes ya consultadas y que no busca más allá. Una gran parte del conocimiento sobre el libro antiguo en la Nueva España está basado en fuentes secundarias y son repeticiones una tras otra y cuando hay una aportación de nueva fuente, se pueden generar problemas a pesar de que la fuente nos está viendo como, digamos, un espacio nuevo de conocimiento. Este es el caso de las bibliotecas Nueva España. Por ejemplo, por citar solamente, se ha dicho que las bibliotecas de los particulares en la Nueva España eran pobres y de mortas. Hoy sabemos que esto no es así. Hay una cantidad de inventarios que no nos demuestran ni pobreza y no exclusivamente devoción. Eran bibliotecas verdaderamente grandes, verdaderamente asombrosas en prácticamente todo el territorio de la Nueva España. Lamentablemente, sin estudio. Es decir, es un cúmulo de fuentes disponibles para el estudio que pueden ser empleadas desde la consolidación de la tesis de licenciatura hasta buenos artículos de investigación porque hay materiales. El mundo de los lectores es el más complejo. Decía Tomás Renados en un artículo que es un mundo arenoso. Es difícil realmente documentar la lectura de una persona. Son muchas las complicaciones. Se ha creído en muchas ocasiones que tener la biblioteca de una persona es tener sus lecturas, pero ya varios historiadores nos han mostrado que poseer libros no es necesariamente la posibilidad de leerlos. Algunos libros se poseen solamente también por estatus social. Los libros tienen una característica diferente de ese entorno cultural que necesariamente tenemos que analizar y comprender. Es decir, precisamente también tiene que ver con este mundo de los lectores si es tan cierto que a través de la producción de la Nueva España hubo una verdadera socialización de la lectura. Nosotros creemos que no. La evidencia muestra capas de la sociedad muy concretas con acceso a la lectura, pero también implica un universo que este año el seminario abre, que es el de la circulación de los manuscritos. Es la primera vez, por tal razón, que gracias a la doctora Silvia Salgado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que ha aceptado integrarse a un grupo de trabajo, comenzaremos a trabajar el libro manuscrito, tanto en su producción como en su circulación y su posesión. Sabemos su importancia en quienes trabajamos bibliotecas coloniales, porque aparecen documentados permanentemente de forma presente en estos inventarios, con un peso relevante, inclusive con una valoración a veces especial en la tasación de los fondos. A partir de este tema, ya podemos dar salto a uno que es nuestra mayor preocupación de origen, que se refiere a la protección de estos materiales. Para nosotros, la protección de estos materiales va desde el principio. El problema es que es inventariarlos, registrarlos, en tanto que los conocemos, podríamos demandar que nuestra legislación fuera más específica. El punto nodal es básico. Tenemos una problemática nacional grave, que se refiere al principio de lo que yo hablaba. Si bien se ha avanzado mucho en los inventarios, la mayor parte de nuestros fondos no están inventariados. Y lo más triste y lo más trágico es que, aún cuando han sido inventariados, los libros no se corresponden con el registro que se les hagan. Eso me parece gravísimo, ocurre no solo en las bibliotecas, también en los archivos históricos, y es un problema serio para la investigación. Resulta grave para un investigador localizar una fuente, encontrarla en enero, y resulta que en abril ha desaparecido por una mala organización de la colección. Es fácil decir, lo han robado, y nos levantamos las enaguas asustados. Lo cierto es que la mayor parte de los casos, los libros han sido cambiados solamente de lugar, porque la persona que le tocó organizarlo no tenía un buen conocimiento de cómo se organizaba esto, o qué lugar le tocaba a un expediente, a un libro en verdad. Es triste porque estamos hablando en algunas ocasiones, y lo puedo contar porque es un caso personal, de libros que son únicos ya en el barrio. Es decir, para nosotros han desaparecido de la investigación libros que no se encuentran en ninguna otra biblioteca del mundo, y que estaban registrados solamente en México. Eso nos parece terrible, porque habla un poco de este problema de valoración, que es precisamente el tema último de este seminario por el que se pretende cerrar el ciclo. Somos conscientes, como decía el doctor Ernesto de la Torre Villar, que trabajar estos materiales con la inmensidad que tienen, necesitaríamos un ejército de cruzados capaces de estar ahí registrando toda esta inmensa cantidad de objetos. No es posible, porque sabemos perfectamente que tenemos un problema de formación, tanto en historia, literatura, bibliotecología y archivística, no tenemos espacios dedicados a trabajar con el material bibliográfico antiguo, y por lo tanto, imposibilidad real de fomentar la investigación a partir directamente desde el seno más natural, la universidad, sea pública o sea privada. Sin embargo, por esa razón, creemos que la defensa del patrimonio en México no debería ser como está ahora. Nuestra legislación promueve una defensa que defiende objeto por objeto. Si no hemos terminado el inventario, ¿cómo vamos a defender aquello que no conocemos? Por tal razón, creemos que la defensa del patrimonio biográfico mexicano tiene que ser a partir de la finalidad y la función de la biblioteca que custodia este material. Si protegemos la caja, perdón, estaremos en mejor posibilidad de proteger aquello que se descubra adentro. Aún cuando nos parezca sorprendente, todavía en la investigación estamos descubriendo nuevos materiales, es decir, libros que no fueron registrados incluso por los grandes bibliógrafos. Y ellos no tienen la culpa. Hay que considerar que cuando su trabajo se realizó a principios del siglo XX, las bibliotecas estaban peor organizadas de lo que están hoy, con lo cual es natural que los trabajos de inventario y registro contemporáneo nos estén permitiendo mirar poco a poco nuevos objetos. Estos nuevos objetos no están incluidos en las investigaciones anteriores y en muchas ocasiones nos cambian la perspectiva. Por tal razón, este seminario se organizó de forma extraña y estrambótica porque tiene una particular intención. Nos preocupan tres grupos en concreto. Los estudiantes, los bibliotecarios y los archivistas. Los primeros porque siempre serán el futuro. El futuro de nuestras preocupaciones. Serán quienes formen esas legiones de cruzados. Y los segundos, el grupo de los bibliotecarios y los archivistas, porque nos guste o no, son los únicos que están en contacto directo con las fuentes. Ellos conocen las fuentes y las custodian y las tutelan. Si somos capaces de transmitirles la importancia del trabajo que están haciendo, más allá de la cotidianidad, y los integramos en los cuerpos de trabajo y de conocimiento, estamos propiciando nuevas fuentes, nuevas miradas y, desde luego, una mejor comprensión de nuestro legado. Esa es y ha sido la preocupación del seminario desde el año 2005 que se estudió. Por tal motivo, se ha esforzado en tratar de mostrar las diferentes tendencias y las diferentes temáticas. La mejor manera es a través de estos eventos o, en su defecto, también a través de las publicaciones. El seminario tiene ya dos publicaciones en circulación, publicadas por este centro, en donde hemos intentado recopilar o compilar la participación de aquellos colegas que han estado interesados en nuestra batalla. Tenemos todavía dos ediciones también en proceso, una ya formalmente en prensa y otra concluyéndose. Esperamos también que el próximo año podamos empezar también un trabajo colectivo diferente. Estamos interesados para el próximo año en presentar dos temáticas concretas, que serían las marcas de procedencia más allá de la marca de fuego. La marca de fuego, sin duda, es una marca muy importante en nuestros fondos antiguos, pero sabemos que está bien trabajada, que está bien tutelada, que hay un proyecto institucional con varias instituciones, así que esperamos, deberíamos desearles que lleguen a buen puerto. Pero hay una cantidad de marcas y testimonios, entre ellas algún conjunto de las marcas de fuego, pero también hay sellos, exibis, anotaciones, que tenemos desaparecidos y queremos empezar a descubrir para buscar. Y, evidentemente, la marca de procedencia se relaciona siempre con la biblioteca. Seguimos insistiendo en la importancia de conocer estas bibliotecas coloniales para que estemos en la misma posibilidad de aportar conocimiento que nos ayude a su valoración de esa naturaleza y bajo esa orientación. Es este seminario y hoy invita a un grupo de colegas que afortunadamente han aceptado participar, a quienes les agradecemos enormemente su generosidad por su tiempo y porque nos darán conocimiento. Entonces, tenemos un programa compuesto de tres presenciales y un sustituto disfrazado, que soy yo, y que soy hombre. Mi colega Rodrigo Martínez Barat se disculpa enormemente con ustedes por problemas de programación. Se movió su fecha de sabático, ha tenido que salir a su sabático, literalmente corriendo. Pero me ha dejado su trabajo y me ha dejado también la consigna y el encargo de permitirme a través de él y de ustedes que sea yo el canal de comunicación si están interesados en alguna de las preguntas concretas que tengan que ver con su trabajo. Por tal razón, voy a presentar primero a mis dos colegas, Dalia y Guadalupe. Voy a leer sus currículums para que ellos se presenten y la dinámica será así. Primero vendrán estas dos presentaciones. Haremos una sesión de preguntas y respuestas para ayudarnos a comprender mejor y a orientar el tema de investigación. Haremos un receso pequeño y café y seguirán las siguientes dos participaciones. Que seremos Alejandro y yo disfrazada de Rodrigo, pero bueno, intentaré estar más guapa que Rodrigo porque él es bastante guapo. Bien, entonces voy a empezar leyendo la de Dalia Valdés Garza, que es nuestra primera participación. Si quieres pasar, dale a la computadora mientras leo tu síntesis curricular. Bien, Dalia Valdés Garza es investigadora doctoral en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Tuvo dos becas, una nacional y otra internacional para realizar cursos en el área de edición de libros. Sus estudios previos en literatura, además de su ejercicio profesional como editora, la llevaron a elegir para su tesis de doctorado el campo de la historia del libro y de la lectura en México. Específicamente son de su interés los procesos de producción, transmisión y recepción de textos en el siglo XVIII nuevo hispano. Recientemente realizó una estancia de investigación en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM con el fin de acercarse desde la bibliografía material a su corpus de análisis que es la Baceta de Literatura de México de José Antonio Alzate. Vamos a dejar que Dalia nos enseñe su trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a los que están aquí y a los que nos ven por internet por su interés. También a la doctora Hidalia por su invitación. Es un gran placer estar aquí y compartir este trabajo con ustedes. Y brevemente también a mi directora de tesis, la doctora Blanca López del Tecnológico y al doctor Daniel Sanabria de la Biblioteca Cervantina por su apoyo evaluable para el desarrollo de la tesis. Bien, pues hoy les voy a compartir un adelanto o parte del trabajo que estoy realizando en mi tesis que le doy con la doctora Hidalia sobre la receta del Sate, en esto que titulo preliminares legales y literarios en la prensa periódica del editor novohispano José Antonio Alzate. Muy bien, comienzo con la introducción. Al estudiar la prensa periódica novohispana, surgen interrogantes que nos hacen reflexionar sobre sus peculiaridades en relación con lo que se considera una publicación unitaria, como pueden ser los libros o incluso las primeras hojas impresas de noticias. La periodicidad es un concepto que ha evolucionado y mientras hoy conseguimos intervalos de publicación precisos, en el siglo XVIII las entregas eran, intencionadamente o no, irregulares y variables, ya fuera por retrasos en los trámites de censura previa o por circunstancias como la escatel de papel. Las formas en que la prensa periódica se ofreció al público novohispano para la venta podían ser variadas, primero consecutivamente por números, con esta periodicidad más o menos regular, o posteriormente su conjunto reunido en una sola edición. Pero entonces, ¿de qué elementos se componían los impresos en cada uno de estos momentos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas de la corona española? ¿Cómo fueron sus preliminares legales y literarios? José Antonio Insate, en 1737-99, es el autor y editor de cuatro de las siete obras periódicas que aparecieron en la segunda mitad del siglo XVIII en la Nueva España y de las 22 que en total circularon en las colonias hispanoamericanas. Su vida y obra han merecido estudio desde perspectivas diversas, y así lo demanda su calidad de polígrafo. En contraste, una menor atención ha recibido el aspecto de la estructura formal de los impresos que albergan su obra. Punto no menos interesante si se piensa que su concepción estuvo a cargo de un criollo ilustrado, miembro honorable de la República de las Letras, de quien se presupone que se embebió de manera notable en la cultura impresa del momento y que poseía las competencias necesarias para participar en lo que Olson llamaría el dominio privilegiado de la cultura escrita. A esta imagen contribuyen comentarios como el de su contemporáneo Valdés, quien mencionó que al sarte gastó, hizo parte de su considerable patrimonio en hacerse de los mejores autores. Fin de cita. O el de Beristán de Sousa, de que hizo un considerable apocio de buenos libros. También otro sobre la gran cantidad de referencias bibliográficas que el escritor vio en sus escritos y contarlas relativas a su tan imaginada biblioteca fáctica. Al emprender la edición moderna de las obras completas de Alzate, Moreno de los Arcos apuntaba el hecho de que en la llamada reimpresión con el título de Gacetas de Literatura de México, ubicada en cuatro tomos en 1831, y que incluye en el último las obras periódicas de este eclesiástico criollo, se hallan omisiones respecto de las primeras ediciones importantes de su sanado. En la misma línea, investigaciones más recientes como las de Fiona Clark, invitan a retomar la Gaceta en su formato original, con la intención de recuperar comentarios editoriales, notas a pie de página y otros detalles que dan cuenta de los procesos editoriales y de publicación. Así como de su original sentido de periodicidad, que se pierde con la reorganización de contenidos en las ediciones del siglo XIX, tomadas como base en la mayoría de los estudios de Alzatea. El análisis de la presencia o ausencia de elementos formales característicos del libro antiguo en la prensa periódica no hispana, y de la evidencia que hay en ella de la censura previa, pueden ser esclarecedores en el asunto de la concepción de productos editoriales con una base periódica. El resultado de las ideas sobre la estructura formal de estas obras periódicas que tendrían el editor Alzate y cada uno de los impresores con los que negoció, está por explorarse y para ello es evidente que debe recurrirse a los impresos generados en su momento. Con el propósito de contribuir a este fin y en el marco de la investigación doctoral que actualmente realizo, a continuación haré un primer acercamiento a sus dos primeras obras periódicas, que son el Diario Literario de México y Asuntos Varios sobre Ciencias y Artes. Dos comentarios rápidamente nada más. Para este análisis consulté del Diario Literario de México la versión digital de la Universidad de Michigan y también el ejemplar que está en el fondo reservado del Instituto de Investigaciones Históricas. Y para un lugar sobre ciencias y artes, el ejemplar que está en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico y también el del fondo reservado del Instituto de Investigaciones Históricas. Una cosa más, un poco para dar la intención general de mi tesis, pues es recrear el ambiente literario y las condiciones de producción, transmisión y recepción de los textos específicamente de la Gaceta de Literatura. Y bueno, comprender en este caso, en el capítulo que estoy desarrollando, cómo llegó a construirse la Gaceta con las características materiales que tiene y por eso se revisarán sus primeras horas periódicas, en una intención de contrastarlas. Bueno, comienzo con el Diario Literario de México, 1768. Alzate incursiona en la escena editorial no hispana con el Diario Literario de México. Para esta, su primera empresa formaría alianza con el impresor José de Jauro. La portada que vemos aquí parece haber formado parte del que se consideraría el número uno de esta obra periódica, con fecha de marzo 12 de 1768. Se tiene noticia de la existencia de ocho números publicados en formato 1-4. Esto también lo corrobora Medina y la imprenta en México. De hecho, todos los datos están corroborados también en Medina. De los cuales, seis tienen ocho páginas. A diferencia de la fecha, el dato del número indicativo de la consecutividad de la obra no se coloca sino a partir del número dos, como vemos en el pantalla. Posiblemente porque de aparecer número uno en la portada, que es la que tenemos acá, estropearía la intención de servir como tal para un volumen que posteriormente reuniera el conjunto. Es decir, que este elemento evidentemente pudo haber sido pensado de origen como portada de un libro con la colección de los impresos individuales que su comprador podría encuadernar después. No obstante, esta es la única publicación del SATE que carece de foliación continua, porque sin duda le imprimiría un carácter de obra unitaria o de obra periódica como tal al romper de todos los números. La portada ostenta en primer lugar el título que lleva implícito una dedicatoria. Diario Literario de México dispuesto para la utilidad pública, ¿a quién se dedica? Le siguen el nombre del autor, José Antonio de Alzate y Ramírez, un epigrafo latino y la fecha de impresión, en la que se destaca además del año, el día y mes. Sobre la dedicatoria como parte del título, José Simón Díaz menciona que dicha práctica se remonta a los impunables. A veces dice que se trata de una pieza introductoria como una epístola dedicatoria, pero en otras ocasiones, cito, se reduce a una frase complementaria del título, en que indica que el libro está dirigido a, con lo que en cierto modo, toda la producción adquiere todo el tono epistolar, ya que a veces se antepone una fórmula de dirección a tono con el uso posterior de este vocabulario. A esta tradición libreta parece responder Alzate por la forma en que monta el título en la portada con una mención de la dedicatoria y posteriormente abre la epístola dedicatoria dirigida al señor público. El influjo de la ilustración deja su huella, pues, no es ya a una divinidad o al rey a quien se dirige, sino a la utilidad pública, al señor público. No pasará mucho tiempo para que Alzate reflexione sobre la conveniencia de dedicar sus escritos a las autoridades regias en vez de a un ideal ilustrado y, como se verá, ya en su siguiente publicación, enmienda esta parte. Al final de la portada, regreso, el pie de imprenta cuenta con información regular, comisión de las licencias, el lugar de impresión que es México, y la imprenta de la Biblioteca Mexicana. Y al final se destacan los lugares de venta al público, que en este caso fue la primera imprenta ubicada en el fronte del Espíritu Santo y la librería del archivo frontero al palacio. Por tratarse de un papel periódico, era importante dejar claro dónde podían adquirirse los números subsecuentes. Respecto de los preliminares tanto legales como literarios, que en un libro se ubican entre la portada y el texto, en el caso de la prensa periódica, si los hubiera, se esperaría que aparecieran en el primer número. El Diario Literario de México presenta sólo un preliminar literario al que ya se hizo alucción por su llamativa apelación a su destinatario, el señor público. Este texto sin firma se adjudica a quien ostenta ser el autor del diario en la portada. Por suyo contenido, además, se hace patente que el sarte es a sí mismo el financiador de este impreso, una tarea relacionada con lo que entonces se reconocía como el editor, quien además encargaba la obra de un impresor y podía hacerse cargo del cuidado de la obra e incluso tramitar el privilegio. No obstante, en un tono de advertencias al lector propio de un premio, su autor se compromete a realizar tareas que se relacionan más con las de un editor erudito, compilador y seleccionador. Al sarte, en este sentido, tiene un papel activo en la publicación al invitar a personas eruditas a que envíen sus escritos y pedirles que de preferencia sean portos, pues de lo contrario los presentará en extracto, lo que representa un trabajo de selección. Se propone a sí mismo como traductor de piezas que vale la pena dar a conocer a su público en su idioma y finalmente hace gala de su derecho a impugnar doctrinas mal fundadas, con lo que no duda en considerarse el primero en América en trabajar con un diario crítico. Todo lo anterior lleva a imaginar al sarte en su papel como un editor moderno en el sentido de que sus funciones no se limitan a trámites administrativos o supervisión de trabajo de impresión, sino que proporciona materia para sus contenidos, la escoge, compendia y manipula de la forma necesaria para que sirva a sus lectoras. Así es como cumple además con su función de diarista consagrado al público. Algo que llama la atención y que se identifica con alguien que tiene familiaridad con los libros es la particular conciencia de la necesidad de incluir un prólogo en una obra. Lo anterior se refleja en las palabras del autor al mencionar que no solo es, cito, costumbre tan arraigada, sino que en caso de omitirlo parecería edificios importar. Fin de cita. En este preliminar literario, con la fuerza discursiva que adquiere al dirigirse al señor público, el autor explica las intenciones del diario y trata de comentarles su utilidad. Una nota más sobre el colofón y es que en este diario crítico del SAT, dicho elemento está ubicado al pie de la última página en cada uno de los números a partir del 2, este otro es en todos. En cada aparición incluye la misma información que el pie de imprenta de la portada, aquí está hasta abajo. Esto es algo muy particular porque de hecho esto ya no aparece así en la receta. Muy bien, voy a pasar a asuntos varios sobre ciencias y artes, 1772. Cuatro años transcurrieron para que al SAT emprendiera su segundo proyecto editorial a lanzar el número uno de asuntos varios sobre ciencias y artes con fecha del lunes 26 de octubre de 1772, hasta concluir la publicación con el número 13 del lunes 4 de enero de 1773. A pesar de que continúa en la imprenta de Jauregui, una diferencia fundamental se advierte en relación con su anterior diario, y es que ya no ostenta en su primera página una portada adornada con orla y viñeta semejando a la de un libro, por lo menos más a de un libro, sino que ahora presenta uno mucho más simple en términos estéticos con un par de filetes. Se estanta una propuesta que desde su inicio parece tener expresas intenciones de evidenciar su periodicidad, pues el primer dato es número uno, en contraste con el diario que lo emitía. E incluso aquí aparecerá el día de la semana, que casi siempre será el único. Por si fuera poco, después del título se agrega la leyenda obra periódica, dedicada al rey nuestro señor, querido Juan. Ahora sí. La información del pie de imprenta en portada da cuenta de las licencias tramitadas, lugar de impresión, México, en la imprenta de la biblioteca mexicana. Aquí se añade el nombre del propietario, que es José de Jauregui, y difiere en la ubicación que ahora es la calle de San Fernando. El aviso sobre los lugares de venta de la publicación pasarán al colofón ubicado al final de cada número, a diferencia del diario que aparece en portada. Se mantiene el formato en cuarto y los números con ocho páginas, excepto el número nueve, que es un suplemento, y el número doce, los dos de cuatro páginas. Se inicia aquí sí una foliación ininterrumpida, pero no a partir del uno, sino a partir del número tres, con la página diecisiete, que es la que le corresponde, y hasta la última página del número trece, que es la noventa y dos. Muy bien, hacia la página tres, sin foliar evidentemente, esto empieza hasta la diecisiete, aparece el primer preliminar literario, una dedicatoria al rey Carlos III, que ocupa solo una página, y su tono es epistolar dirigida al señor. Aquí se pone a los reales pies de Vuestra Majestad, lo llena de locios, Carlos el Sario, el prudente, nuestro soberano, o con más propiedad, Carlos el padre de Vuestra Majestad. Alzate manifiesta que el hecho de colocar el nombre del rey, cito, a la frente, fin de cita, es decir, en la portada, dará un real setal a la obra, que no podría darle sus propios talentos limitados. El segundo preliminar literario, que abarca las páginas de la cuatro a la siete, lleva el título, el prólogo, el gran general de la obra, y va precedido por un metígrafo. En relación con las ideas que motivan al Sarte a crear esta obra periódica de literatura muy necesaria en la Nueva España, como lo dice en su prólogo, es que a pesar de que el mundo está ya muy agobiado con un, cito, excesivo número de libros, a su vez es innegable que diariamente se imprimen en Europa cosas nuevas y muy buenas, las que por su difícil acceso a este reino se hallan en poco número, y cuya noticia o extracto puede servir de mucho. Fin de cita. Esto, según la reflexión del Sarte, acontece en un siglo verdaderamente de las luces. Pero es la presencia de preliminares legales lo que más llama la atención. Primero, por ser el único caso en la prensa periódica nuevo hispano en que aparece. En segundo lugar, porque aunque en la aplicación de la legislación de imprenta podían darse variaciones en las colonias en relación con España, si se revisan las reformas que planteara Carlos III hacia la mitad de esta centuria, puede comprobarse que por real orden del 22 de marzo de 1763 se eliminó la obligatoriedad de incluir los textos de censura y aprobaciones para limitarse a un simple aviso. Aquí vemos en pantalla esta hoja de los preliminares. Hay que puntualizar además que en esta real orden no se hace distinción alguna entreguidos de papeles periódicos. De acuerdo con SAIS, por muchos años en la legislación apareció mezclada la normativa de unos y otros y una de las razones fue precisamente Y por ver el video.